Gracias. Ay, Dios mío, Tato, déjame tanto discurso que no estamos en política. Dime, ¿qué es lo que te duele? No, a mí no me duele nada. ¿Y a usted? No, a mí nada. Digo, yo lo digo, ¿verdad? Porque aquí es cosa. Usted necesita una aspirinita, yo hoy se la busco rapidito y... No, mi hijito, porque yo estoy en perfecta saludado que me tomo todos los días al desayuno. Buenas vitaminas. ¡Uuuh! O sea que el formol es vitamina también. Formol te va a inyectar a ti ya mismo, como tú sigas así, Tato. ¿Qué era lo que tú querías? Bueno, pues resulta, ¿verdad?, que desde que amaneció el día, yo he sentido aquí en esta pensión, pues como unas vibraciones... ¡Temblor! ¡Temblor! No, temblor no. Ay, Tato, no, no. Son vibraciones negativas que me entran desde la punta del pie así hasta arriba, así. Entonces... Tato, espiritero, tú también... Ay, ¿lo sintió? ¡Adelante! ¡Se lo dije, se lo dije! ¡Pero niño! Clarita, pasa. Tato, por Dios, amor. Hola, Clarita. Hola, Clarita, buenos días. No me diga que me hicieron carta de los links. No, no, precisamente ella llamó ayer y habló con Betsy y dice que viene la semana que viene. Ay, qué bueno, Tato, porque uno se acostumbra a estos muchachos que se van, aunque sea de vacaciones, y yo los extraño. No, si uno extraña siempre, la gente extraña, siempre extraña... No, 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 lo que quise decirle es que cuando la gente extraña, se va de vacaciones, pues uno la extraña. Me estoy escribiendo a los links. Ah. Extraña. ¿Qué tujerías, Clarita? Eh, por favor, usted me dé el favor de entregarle este sobre a Ricky. ¿A Ricky? Sí. A ver. ¿Y esto qué es? Eh, una notita que dice que me devuelva el libro de matemáticas que me ponió prestado. Ay, pero acá, pero acá, ven acá, pero para esa tontería estamos de notitas y sobres y todo. Eh, lo que ocurre, Doña Tere, es que yo y Ricky no nos hablamos. Mejor dicho, yo no le hablo a Ricky. Ah, se lo dije, se lo dije, que aquí había vibracciones negativas. Mira, si yo tengo poderes psicóticos. Psíquicos, Tato, psíquicos. Ah, psicóticos el de acá abajo. Pero tengo, ¿los poderes qué? Psíquicos, psíquicos, no me fallan. ¿Cómo eres loco, Tato? Ah, no eres loco, pues sí, psíquicos, no me fallan esos poderes. No, si a ti lo único que te falla es el cerebro. ¿Por qué es que tú no le hablas a Ricky? ¿Por qué no? Tremenda razón, convincente. Ahí, tajante. Menina acá una cosa, pero si ustedes no eran amigos íntimos, que se iban tempranito a llogar juntos y todo eso. Ya no más, Doña Tere, ya no más. Ricky ha muerto para mí. Tato, callate. Eso es lo que tiene que hacer, callate. Bueno, si yo, mire, yo en eso soy bien bueno, porque yo obedezco, cuando usted dice me calla, me no gusta hablar, yo me callo pa' rápido, digo, porque eso de estar hablando de más, si uno puede hablar, pa' cómo tiene que hacer. ¿Por qué es que ustedes no se hablan, Clarita? No son tonterías, Doña Tere. ¿No son tonterías? No son ninguna tontería. Ajá. Eso de dejar de hablar, que no son tonterías, ¿verdad? Claro que no. Ah, no, ¿y qué son? Pues son cosas que hieren a una mujer bien profundo, bien dentro del corazón. Me ha dejado con las bocas abiertas. ¿Tú oíste eso? ¿Tú oíste eso? ¿Y qué tú crees de esto, Tato? ¿De qué ha pasado entre ellos dos? ¿Será que lo que ha pasado... Mira, eso yo no me lo quiero ni imaginar. No, eso... No puede ser. ¿Qué tú crees, Tato? Tato, deja de hacer moriqueta y acaba de hablar. Digo, usted me dijo que me callara, yo puse cíper. Ay, Dios mío, pues ahora te digo que hable. Vamos a ver, ¿qué tú crees? ¿Ah, qué tú crees que ha pasado entre Ricky y Giselle Blondet? Digo, este, Clarita. Pero yo voy a hablar, porque usted no me diga que me pare de no hablar y esa cosa. Es lo que me pregunta en cuestión de Ricky y Giselle Blondet. No era Giselle Blondet, era Clarita la que estaba aquí. ¿No, Clarita? Bueno, yo le voy a ser sincero. Si yo hubiese sabido algo, usted va a estar seguro que yo vendí esa noticia, ¿digo? ¿Y qué es lo que pasa? No, que yo quisiera averiguar, que es lo que pasa que ya no le habla a Ricky. Tengo una idea. Pógete este sobre y vete arriba, entrégaselo a Ricky y a ver si tú averiguas algo de lo que está pasando en esta casa. Digo, usted me perdona, pero cartero también, ¿verdad? Porque, digo, es una función que no entre en el contato colectivo laboral nuestro, ¿verdad? Porque eso es extra, son unos monumentos que usted tiene que pagarme aparte. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Tato, vete ya. Digo, su habla mi general, pero debe decirle, porque estamos siempre en la volver a esa, que si el capitalista siempre está masallando al obrero, digo, eso lo puedo enseñar así. Un día de esto, ¿usted no va a dar cuenta? ¡Gato! Yo también, pero digo, le quiero decirme, se cayó con la soga. Porque un día de esto, yo voy a ir a la corte y voy a radicar una demanda de daños y prejuicios, porque eso... ¡Eh! ¡Eh! ¿Usted se da cuenta que tiene razón? Que yo la voy a ir a pasar por eso, porque eso... ¡Ah! Y le voy a hacer una cosa, ¿verdad? ¡Eh! 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 ¡Me voy a la roja! ¡Me voy ahora mismo! ¡Para sacarme! ¡Me voy a... a la... ¡Oh! ¡Si a la sol! ¡No acaba nunca de amor, porque... ¡Pasando esta pensión! ¡Papunera que has muerto para mí, ¿sabe? ¡Toma! ¡Uy! ¿Qué es eso? Con permiso, este... ¿Usted no ha visto a Ricky por ahí? No, señor. No lo hemos visto. ¡Oh! Pues mira, Tito, toma, esta cartita, no hace el favor. Toma, este, cuando vea a Ricky se le entrega, ¿sabe? Si no hace el favor. Mira, Pato, yo se le entregaría, pero es que yo me tengo que ir ya mismo, ¿oíste? ¡Oh! Y, Sabiel, este, ¿tú te vas también? No, no, yo voy a estar aquí todo el día, pues voy a hacer un research. Research. Que tengo un... en la cabeza. Dios no coja confesado de esta. Mira, pues entonces, mi favor, este, este, entregale la carta esa a... 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 a Xavier, para que se la entregue a Ricky, ¿está bien? Entrégasela tú, entrégasela tú, entrégasela tú. Toma, pero ven acá, brother, pues usted está al lado de él, ¿por qué no se la puede entregar? Mira, hermano, yo no le hablo a este tipo, ¿oíste? Espérate, 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 una cosa. El que no me habla a mí es él, ¿ok? El morón ese que está ahí. Espérate, espérate, espérate un momento. ¿Usted no va a decir a mí que ustedes están en esa cosa también? Mira, brother, eso no es problema tuyo, eso es asunto de hombres, ¿ok? Bueno. ¿Asunto de hombres, brother? O sea, ¿qué es lo que tú estás viendo frente a ti? ¿Qué es lo que tú estás viendo frente a ti? ¿Qué es lo que tú estás viendo frente a ti? ¿Ah? ¿Tú estás equivocado? ¿Y este bigote, qué es lo que pasa? ¿Es una bicicleta? ¿Qué es lo que pasa? Mira, mira, yo soy un hombre, ¿o qué usted tiene frente a un hombre? Mira, brother, lo que yo te quiero decir a ti es que el problema es entre él, el, 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 el sanguero que está ahí y yo. Así que usted meta las narices donde las tiene que meter, ¿ok? Y ahora déme el sobre que me tiene que dar que yo se lo entrego el nariz. Dame el sobre, dame el sobre. Mire, que será la última vez que me tienes el libro porque yo no estoy bromeando, ¿oíste? Está bien, toma, 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 se lo entregan. Ay, bendita, negro. Estás buscando ayuda. Oye, este, con el permiso, este, ¿tú me puedes decir qué es lo que está pasando entre tú y Tito? Oye. No. Todo bien. Oye, digo, con el permiso, ¿verdad? Tú no sabes qué es lo que está pasando entonces entre Rika y Clarita, ¿ah? Mira, yo te voy a decir una cosa a ti. Yo no soy sin monso ni soy cuatro ojos como tú lo eres. Así que si tú te me largas para allá antes de que yo suelte dos o tres. Así que te me largas porque yo no soy ningún chico, pero que te vayas, hermano, tú no entiendes. Pero que te vayas, brother. Oye, este tipo me ha presentado y tú no me mires. Mira, brother, ¿qué es lo que pasa? Doña Tere. ¿Qué fue? Comprobao está. ¿Qué averiguaste? Aquí hay vibraciones negativas por todos lados. ¿Qué averiguaste, Tato? ¿Qué averiguaste? Lo menos que usted se imagina. ¿Pero qué fue? Un momentito, digo, perdóneme, pero... Este... ¿Qué es? Los mosquitos solamente se revuelcan en la lluvia, ¿verdad? Este... Tato, no me agotes la paciencia. Y acaba de decirme qué es lo que tú has averiguado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Pero qué es? ¿Qué es lo que pasa? Doña Tere. Ajá. Xavier y Tito no se hablan. Tampoco. Ni se saludan. ¿Y por qué? Bueno, eso... Eso es por menores, todavía no lo averiguó. Pero inmediatamente que yo lo averigüe, bregamos en eso. Lúyese. Ay, Dios mío. ¿Pero qué es lo que pasa en esta pensión? Que esto aquí hay una epidemia. No, yo voy a acabar con esto. Yo voy a acabar con esto. Digo, yo... Oye, ¿qué averiguaste de Ricky y de Clarita? No, de Ricky y Clarita no han podido averiguar ahora porque resulta que Ricky está afuera. Pero inmediatamente que él llegue dentro de estas pensiones, pues entonces yo vengo, averiguo. Pero mientras tanto, yo voy a dirigirme a la cocina para bregar con los deberes domésticos culinarios que me corresponden en esta pensión. Aquí en esta pensión hay una maldición gitana. Yo no sé qué lo ver. Esto es una epidemia. Yo tengo que averiguar qué es lo que pasa aquí en esta pensión que nadie me habla. Nadie espejó. Ay, qué bueno verte. Sí, sí. Mira, yo quería hablar una cosita contigo. Ah, pues diga, doña Tere. Bueno, este, ¿tú sabes qué es lo que pasa entre Ricky y Clarita? No tengo de la menor idea, doña Tere. ¿Cómo que no se habla? ¿No te está raro eso? Bueno, es rarísimo, doña Tere. Yo creo que eso es una tontería o una niñería de su parte. Claro, niñería. Claro. Ah, doña Tere, si yo se me voy a olvidar a lo que vine. Cuando ve a Clarita, le dice a lo primero que no y a lo segundo que tampoco. Ven acá. A lo primero que no y a lo segundo, ¿qué jeringón se es esa? Esas son dos preguntas que ella le va a hacer y esas son las respuestas, ¿ok? Ajá. No se preocupe que ella va a entender nada. Ven acá. Ay, Dios mío, ¿por qué no se lo dices tú misma a ella? Doña Tere, porque yo tampoco le hablo a ella. ¿Que tú no le hablas a ella? No. Ah, no, esto es una enfermedad. Esto es una epidemia. Ah, no, yo voy a averiguar qué es lo que está pasando aquí. ¡Uh! ¿Pero qué es eso? ¿Qué es todo un lío? ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde? Bueno, doña Tere. Usted sabe, son cosas de muchachas en esa edad y qué sé yo. Cosas de muchachas. Sí, no le haga mucho caso. Bueno. Pero la situación está mortal, doña Tere, está bien mala, mala. Ay, virgen santísima, tanto yo tengo que inventarme algo, yo tengo que acabar con esto, pero de una vez para siempre. Este, y podría preguntarle a usted, ¿qué es lo que usted piensa hacer, digo, para solucionar este problema? ¿Para algo Dios me dio la inteligencia? No, no, sí, tampoco dudo de que venga la inteligencia, el problema es que la use, claro. Ay, señor Tato, si yo la voy a usar la inteligencia, yo voy a encontrar una solución. Digo, pero acuérdese, digo, cuando yo menciono esto, es sin ánimo de ofenderla, porque usted sabe que yo soy incapaz, incapataz de ofenderla a usted. Es más, soy incapataz de ofenderla a usted ni con el pétalo, pétalo de una rosa marchita. Ahora, última hora, te vas a meter a poeta también. Bueno, no, no es eso, señora Tere, porque usted tiene que también haber oído que dicen que de poetas y locos todo el mundo tiene algo. Yo tengo de poeta, ¿y usted qué tiene? Yo tengo unas ganas de mandarte a ti para ventas del supermercado, que tienen un gran especial. Y no te mando porque me sale más caro a mí, pero, ah, Tato ya, te voy a mandar, sí, arriba y abajo y reúneme todo el gallinero, que esté en todo el mundo en la sala dentro de tres segundos, todo el mundo en la sala, ¿ok? Bien. Este, ven acá, este, eh, ¿y qué le digo? Que el Estado Mayor quiere reunirlos inmediatamente a una sesión extraordinaria en el Pentágono de Emergencia, ¿sí? Tú le dices lo que a ti te parezca, pero yo quiero todo el mundo dentro de tres, dos segundos. Ya, y se te fue uno. Que estén en la sala enseguida. ¡A su suerte de mi general! ¡Ay, vení de mí! ¡No lo acaban de irte! Bueno, ahora los cojo yo y soluciono esto porque sí. Me alegra mucho encontrarnos aquí todos reunidos porque vamos a tener una sesión extraordinaria y aquí falta gente. Este sí, con permiso, ya este, el maliante ese viene por ahí ya. Mira, te oí, ¿oíste? ¿Qué oíste, qué oíste? ¿Cómo que te oí? ¿Qué oí lo que dijiste? ¿Qué oí lo que...? Permiso. ¿Cómo tú me vuelvas a mí? ¡Vame el teo, por favor! ¿Cómo que te vas a irte? ¿Cómo tú me vuelvas a mí a repetir que yo soy un delincuente? ¡Métame cómo el macho también tiene el macho! ¡No tú vuelvas a repetir lo delincuente! ¡Te vas a ver conmigo! ¿Cómo no tienes que decir nada delincuente, hermano? ¡Ay, olvídate de eso! ¡Mira el loco! ¡Mira el loco! ¡Se callan, por favor! ¡Atrévete! ¡Atrévete! ¡Si eres macho! ¡Los machos soy! ¡Mirense que, por favor, los machos y se callan! ¿Desde cuándo? Tato, que vamos a hablar de las hembras. Ya. Precisamente nos hemos reunido aquí porque... ¡Se te cae la boca, hermano! Tato, ¿tú nunca te has tragado un martillo así de espalda? Nos hemos reunido aquí porque existe una situación en esta pensión que yo quiero terminar y es ya. Me he enterado de que Clarita no le habla a Ricky. Ricky no le habla a Tato. Betsy no le habla a Clarita. Javier y Tito no se hablan. ¿Qué es esto, señores? ¿Ustedes creen que eso es conducta de seres civilizados? ¡No! ¿Y qué pasa ahora? ¿Nadie me va a hablar a mí tampoco? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tito, tregua! ¡Tregua! Uno detrás del otro. Clarita, tú primero que tú fuiste a la oficina a consultarme el programa primero. ¿Qué pasa entre tú y Ricky? Doña Teres, son cosas muy profundas que hieren el corazón de una mujer. Bueno, ¿nos podemos enterar de qué fue lo que pasó entonces entre ustedes, Ricky, y tú? Está bien, está bien. Lo voy a tener que confesar aquí al frente de todos ustedes. Está bien, pues lo voy a decir. Doña Teres, lo que pasó fue... Sí. ...que Ricky y yo regresábamos de Llovia, ¿verdad? Sí. Él estaba sudado, caluroso, y entonces me pidió un clínex. Y yo no se lo di. Y él me arrancó una paginita de mi libretita de autógrafo que tenía los menúes ahí puestos y se acercó en su corazón. ¡Oh, Dios! ¡Qué sangarás! ¡No! Por esa sangarería que ustedes se han dejado de hablar. No, y si usted viera lo que me hizo el morón ese que está ahí. ¿Qué te hizo? ¡Cómo es! ¡Agárlame, agárlame, agárlame! ¡No, tregua! Tregua, ¿qué te hizo, Sabián? ¡Qué no me hizo! ¡Qué no me hizo! Eso es. Estamos esperando que diga qué fue lo que te hizo. Este es más... Cuidado, mucho cuidado, que estamos entre personas civilizadas. La que él no, la que él no, porque la que él debe estar en el zoológico. ¡Ya! ¡Ya! Agárrame, agárrame. Está bien, estoy esperando, vamos. Acá va. Este, que está ahí, yo compré una peinilla. El paquete me costó unos 50. ¿Y sabe lo que me hizo? ¿Qué hizo? ¿No sabe? No. ¡Me botó la peinilla! ¡Ese sangar es lo que está ahí, mano! ¡Agárrame, agárrame! Esto no es nada. ¿Cómo es? Al lado de lo que me hizo esta cosa a mí. ¿Qué es eso de esta cosa, tu amiga? ¿Qué es esta cosa? ¿Qué te hizo? Mira, doña Teres, mi lipstick nuevo, el de ese que dice que yo me lo merezco. Ella cogió prestado mi lipstick y me lo gastó completo, ¿ok? Mira, yo te voy a decir una cosa. ¡No, pero, pero! ¡Péjame, espérame! ¡No, pero! ¡Pero qué es esto! La memoria... Oye, no peleen, no pe... ¿Qué pasa, mamá? Vamos, 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 tranquilidad. Esas son boberías comparado con lo que eso que está ahí me hizo a mí. ¡Oh! ¡Aguántame todo ahora! ¡Ese es tu amigo, Tato! ¡No, no, no! No hay que verle ni nada. ¿Qué? Te lo voy a decir a todos ustedes. ¿Qué te hizo? Miren, usted sabe, el domingo pasado salimos con la babuita, con la lechonera a vender. Estábamos en la playa y mientras yo estaba ahí sudando, trabajando, poniendo el lechón, el pan y los tostones para venderlo, él estaba sentadito ahí en la playa con dos muchachas en bikini. ¿Desde cuándo acaba? ¿Para qué tú veas, bro? ¿Desde cuándo acaba? Y para colmo, al final del día tuvimos que dividir la ganancia 50-50, 75% para él y 25% para mí. ¡No sé qué gusto, se la aje los piquitos! ¡Juntos, man! ¡Qué gusto! ¡Esto es una base de respeto, bro! ¡Muy raro! ¡Que no soy yo! Vengan acá una cosa, ustedes se han portado como niños todos, porque estos son tonterías de niños. ¿Ustedes quieren que los trate como niños? ¡¿Tonterías?! 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 ¡¿Pues no me tienen que romperlo?! ¡¿No 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 me tienen que romperlo?! ¡Va! ¡Doña Tera tiene razón! ¡Pues usted tiene que comportarse como gente adultera! ¿Verdad? ¡Qué fruto! ¡No! ¡No! ¡No, gente adulta! O sea, la gente cuando es mayor de edad se le dice adúltero. ¿No? ¡Adultos! ¡Vamos! ¡Que para usted lo dice en inglés, yo digo en español! ¡Me hacen el favor y me conceden un momentito a mí para hablar! Yo quiero que ahora mismo, en este instante, ustedes se olviden de todas esas tonterías. Por las cuales se han dejado de hablar, y se den la mano y se abracen como amigos que somos, porque somos hijos de Dios y somos hermanos. ¡Yo a darle la mano! ¡Mono! ¡No! ¡No! ¡Pero yo no voy a darme eso! ¡Pero yo no voy a darme eso! ¡Pero yo no voy a darme eso! ¡Pero espérate! ¡Pero espérate! ¡Pero espérate! ¡Tienes razón, vamos a darme la mano! ¡Mire, brother! ¡Usted me ofende a mí, yo le doy la mano a usted! ¡Mire! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Venga pa' acá, mono, mono, mi mono! ¡Gracias! ¡Gracias! Que mira que son como niños chiquitos que no, que no, que no hablarse por esas cosas. Digo, pero es que usted sabe, digo, porque acuérdese el refrán que dice Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Digo, como usted tiene más años que Matusalén, usted es un pozo de sabiduría. Yo seré un pozo de sabiduría, Tato, pero tú eres un atrevido, porque decirme a mí, vieja, yo que estoy en la flor y nata de mi edad. Bueno, más nata que yo, pero... Mira, Tato, me hace el favor de ahora en adelante, cuando yo venga y tú me veas venir, tú me dejas el camino porque yo no te pienso dirigir la palabra a ti, nunca en la vida, y se acabó.